La Fiesta Patria Vamos a ver como se hace y espero que te guste En una olla bien caliente le ponemos un poquito de aceite Y le agregamos la carne, la carne la tenemos que sellar La sellamos hasta que quede, que veamos que estén cociditas todos los bordes Una vez que ya las sellamos, esto la sacamos Y ahí mismo le ponemos Acá tenemos, le vamos agregando Cebolla Pimentón rojo O rojo y verde si querés Le vamos a agregar un poquito de cebollita de verdeo Y un poquitito de tomate Sin piel Así eso se va a deshacer bien Y acá ya le agregamos un poquito de sal Para que la cebolla se vaya deshidratando Ahí está A ver lo que va a quedar es Mínimo Le agregamos vino Vino blanco El vino se va a ir evaporando todo el alcohol Va a quedar el sabor Subimos un poquito Perfecto Le agregamos Papas cortadas bien chiquititas Zanahoria Y un poquito de batata Y unas hojitas de apio para que le dé color Para que le dé un poquito de sabor El apio, la hoja de apio La ponemos entera Porque después la vamos a sacar Y vamos haciendo todo Bueno, una vez que ya rompió el hervor de nuevo Le agregamos Unos porotos blancos Los porotos blancos tienen que estar previamente en agua durante toda la noche Y después hay que cocinarlos Un poco Porque tarda mucho Así ya lo tenemos precocido Y después lo agregamos acá A esta mezcla Esto ya lo podemos sacar Ya la función la cumplió Le agregamos La carne Y a esto le vamos a agregar Agua Yo ya la tengo caliente Así se cocina todo en esto Y le vamos a agregar Yo le voy a agregar Para darle sabor Un poquito de hierbas Un caldito Esto le ayuda a darle Mucho sabor Y ahora lo dejamos Hasta que esté todo cocida El agua se va a evaporar Bueno, hay que paciencia Mientras tanto Vamos a preparar el pan Para tapar Nuestro guiso carrera Me olvidaba Lo más importante El choclo Cortado En rodaja Ya sabés Te aprovecho para decirte Ahora que hay que esperar Si te gustan estos videos Por favor Suscribite al canal Es gratis Y me ayudás A poder seguir haciendo estos videos Haciendo crecer La comunidad Ahora si Lo tapamos Y vamos a hacer el pan Bueno Y para el pan Este no lleva levadura Tenemos 200 de harina 100 de agua Pero este el agua Le vamos a ir agregando De acuerdo a necesidad Un poco de aceite de alivio Lleva una cucharada Y un poquito de sal Media cucharada Ahí está Bien Integramos Si ya se falta un poquito Más de agua Le agregamos Vamos a agregar un poquito Más Lo que tenía Lo que me faltaba Y ahora sí Amasamos un poco Amasamos un poco Amasamos un poco Ahí está Ahí está Ahí está Hice poquita cantidad Porque esto es para Acompañar el plato Nada más Amasamos 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 Pero así tiene que ser Bueno amigos Ya tenemos esto Quedó Espectacular Realmente ya la probé Está Riquísimo ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirá Tenemos dos tazones De estos Entonces los vamos a Llenar Vamos a poner así Un poco de choclo Un poco de cada cosa No hace falta que tenga Tanto Tanto caldo Ahí lo tenemos Ponemos uno más de esto Y vamos a llenar El otro Es importante que no Sobresal Ahí está Y ahora vamos a Estirar la masa Y vas a ver Lo que vamos a hacer Bueno Acá tenemos esto El tema es que ya No aume más No está frío Obviamente Recién lo sacamos Entonces Acá tenemos la masa La vamos a cortar en dos Vamos a hacer Dos bollitos Y la vamos a estirar Obviamente El tamaño Más grande Que el tamaño De la Hacemos lo más redonda posible Ya tenemos el horno Precalentado Esto es más o menos Como una Una pizza Tenemos el horno precalentado Te decía Esto sirve Poner en una bandeja Porque si no No lo vamos a poder Manejar Acá tenemos esto Acá tenemos esto Ponemos esto Acá Que sobresalga Impresionante Como quedó Esto Impresionante Ahí está Hacemos lo mismo Con este Ahí está Esto lo metemos En el horno Cuando ya está La masa Hecha Ya está listo Para comer Bueno Y acá lo tenemos Lo agarro así Porque está muy caliente Acá tenemos Nuestro pan Podemos cortar así En En triángulos Y acá tenemos Nuestro Guiso carrera Bueno Esto lo vamos a ir Arrancando De a poco Y vamos a ir Comiendo el pan Y comiendo Lo voy a dejar Enfriar un poquito Porque está Muy Muy caliente Y vamos a probarlo A ver como está Está muy caliente Esto No puedo hablar Riquísimo Bueno Háganlo Está muy bueno No se olviden De suscribirse Y nos vemos En el próximo video Bueno Bueno amigos Así se come Esto Vas desprendiendo Vas mojando El pancito Así Y te lo vas comiendo Créeme Está riquísimo Créeme Está riquísimo No se olviden No se olviden